Hola que tal amigos, bienvenidos a... Ay, no, 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 perdón, espérense que me falta algo, se los voy a mostrar Hola chicos, después de una gran espera, el segundo video de Omegle Y ahora podemos ver que tenemos todo este cabello, esta gorra Obviamente la mascarilla para que no me vean la cara Vamos a hacer el segundo video de Omegle Queremos intentar engañar a las personas Vamos a ver, intentar interactuar con ellos, hablar con ellos Ver que tal, ver cual de todos ellos se come este cuento loco Y piensan que soy mujer y luego le hacemos una broma Y le decimos que soy hombre, a ver su reacción Acompáñenme y recuerden que se pueden suscribir, comentar Y compartir con todos sus amigos, pues vamos a darle con el video Hola, ¿cómo están? Bien ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde crees? ¿Argentina? No Pero lo más posible es que tú sí ¿Ustedes son de su casa? No, de hecho yo sí en la casa de... Ah, ¿porque son pareja? No No ¿Qué les parece mi cabello cuando me lo plancho y me lo seco? Parece peluca Sí, sí, sí ¿Por qué tú dices que es una peluca? Parece que lo sé No dije que es, dije que parecía una peluca ¿Pero te gusta? No ¿Por qué? No sé, no me parece atractivo el cabello largo y lacio Ya Ahora Una pregunta ¿Te parezco que soy bonita? No ¿Por qué? ¿Eres homofóbico? No Porque te veo con gorra y te veo con mascarilla y no te puedo ver la cara No puedo deducir si es atractivo o no, solo viendo tus ojos ¿Quieres que me la baje? Si te enamoras A ver qué tiene Ya, ya ves A mí me crees igual Por aquí, por acá Hola ¿Qué pasa? Es que me iba a quitar la ropa ¿Qué? Que me iba a quitar la ropa ¿Qué? Que me iba a quitar la ropa, pero es que me da pena que me veas Ah, bueno No te veo Cierra los ojos Pero, ¿por qué te vas a sacar la ropa? Que tengo calor Que tengo calor Que loco Ay, madre Mírate el pelo, ahora tiene el pelo de lado ¿O cómo me lo repites? Tengo calor No, no, no Es que no me canta, no me lo repites No, no, no. ¡Corre perra, corre! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y cuántos años tienes? 27. ¿27? ¿Y dónde eres? De España. De España. ¿Qué es un asunto más cariño? ¿De dónde eres? ¿Tenís voz de hombre, güey? ¿De hombre? Sí, hombre. Manito homosexual de mierda. ¡Mista, hermano, te dije de hombre, güey! ¡Ah, hermano, estaba amado! ¡Ah, hermano, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Oh, hermano, estaba amado, soy Julián! No, 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 yo soy esteroide de caballo, o sea, no. Y bueno, amigos, de esta manera vamos a terminar este video. No quisimos hacerlo demasiado largo para que no se aburran, para que sea un poco más entretenido, dinámico, pero solamente les pido que espero que les haya gustado. Por favor, comenta, déjame tu like, y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.